Nos puedan recomendar algunos de los muchos sitios de interés del bello municipio y vitoresco pueblo de Tlatloquitepec con el fin de promocionar mayor información a los que quieran aprovechar la Semana Santa para asistir al Festival del Cerro Rojo y visitar Tlatloquitepec, Puebla. Me permito presentar al licenciado Porfirio Reyes Aguilar, presidente de la España Constitucional de Tlatloquitepec a la licenciada Fernanda Jiménez Parra, ella es directora de Cultura del municipio de Tlatloquitepec asimismo al ciudadano Gabriel Darío Cruz Martiñón, a la licenciada Sandio Rodríguez Reyes y al ciudadano Moisés González Gómez, que es presidente del SPAC de Cicotlán, de Betancur. Cedo el micrófono al presidente del SPAC, al licenciado Porfirio Norez. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecerles a los medios de comunicación y principalmente a nuestra diputada federal, una gran amiga de Tlatloquitepec, diputada Esther Martín, muchas gracias a toda su personal que está el día de hoy en este importante lugar, en este foro tan importante para nosotros. La verdad es muy difícil a veces acceder a este tipo de foros, agradecerle a la diputada enormemente. Pues Tlatloquitepec, Cerro de Colorea o Cerro del Mejo, es un pueblo enclavado en la sierra oriental de Puebla. En este festival, en su cuarta edición, ya que por motivos del COVID no se pudo llevar las dos anteriores, hablaremos de la cuarta edición. Quiero decirles que es un festival, no es una feria como tal, es un festival gastronómico, artesanal y cultural. Queremos que a través de la cultura, a través de las tradiciones, de las costumbres, Tlatloquitepec se dé a conocer a nivel estatal y a nivel internacional. La nominación de Pueblo Mágico en el año 2012 nos dio una serie de sinergia para poder ir acomodando muchas cosas en Tlatloquitepec. Al día de hoy, tan solo en la presa de la soledad, en el avistadito de la luciérnaga, en los meses de mayo a septiembre, tan solo más de 17 mil personas han subido a una lancha. Eso nos da que tenemos que seguir promocionando a nuestro pueblo. Y en este festival, del 5 al 9 de este mes de abril de Semana Santa, por supuesto que tenemos muchas actividades. Yo quisiera resaltar algunas de ellas únicamente. Decirles que se ha subido un paso de voladores al Cerro Cabezón, que es el ícono de nosotros, es el emblema y de donde nace precisamente este festival. Van a estar volando a 2.350 metros aproximadamente. Va a ser el primer encuentro estatal de voladores en las cimas del Cerro Cabezón. Por supuesto que la presentación de una gran mujer, Eugenia León, porque ella, porque sabemos su trayectoria, sabemos de su música, y también en la parte de nosotros, pues tenemos demasiados artistas. Decirles también que Tlatlauquitepe es la cuna del apellido de Agustín Lara, del maestro Agustín Lara. Ahí, en Tlatlauquitepe, con su hermana Teresa Lara del Pino, se escribieron más de 200 canciones, las cuales están registradas en Tlatlauquitepe. Ahí llegan las regalías de las mejores canciones del maestro Agustín Lara. Y en ese sentido, también hemos impulsado la música tradicional, la música de cuerda, y principalmente todo lo que es el Totonacapan, los famosos concursos de los guapandos, concursos de los guapanderos. Así es que los esperamos en este festival. La seguridad pública es básica e importantísima. Si lo pueden checar en las redes sociales, es un pueblo de los más seguros de la Sierra Monodal de Puebla. Hemos apostado mucho a la seguridad pública. Es un pueblo con una población casi a los 80 mil habitantes que tenemos. Un pueblo muy grande, el primer convento que tenemos en la zona, convento franciscano del siglo XV. Así es que este festival, con todo el programa que tenemos, el cual se dará a conocer, queremos que la gente nos conoce. Estamos esperando una influencia de visitantes, de un poco más de 30 mil personas. Sin contar los que van de visita, los que son familiares de ciudadanos tatlaugenses. Así es que es una derrama económica un poco más de los 15 a los 20 millones de pesos. Esto nos lleva a que esta movilidad económica, esta industria sin chimenea, nos está dando una mejor vida a los tatlaugenses. Así es que nuevamente felicidades. Quiero decirles que estamos construyendo también, aprovechando, el primer museo, el primer museo regional. Y por supuesto también algo de México, que estamos construyendo un lienzo charro, que también servirá como parte de un saludo de recursos múltiples para todas las actividades. Enhorabuena, diputada, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Antes de dar la palabra a la licenciada Fernanda, yo quiero agradecer la presencia de mis compañeros y compañeras diputadas, del diputado Javela, de la diputada María Carmen Fernández, de la diputada María Páez, y por supuesto también de la diputada Margarita García, que ellos son, bueno, el diputado Javela y el diputado Margarita, son integrantes de la Comisión de Turismo. Y bueno, cedemos la palabra a la licenciada Fernanda, y posiblemente le cedemos la palabra a la diputada Margarita. Buenos días, pues agradecerles por el espacio, con el permiso de todas las autoridades, informarles que Tlatloquitepec se ha estado trabajando arduamente con los prestadores de servicios para poder dar la mejor experiencia durante este festival del Cerro Rojo, que se avecina en esta Semana Santa. Estamos trabajando con jornadas de limpieza en los atractivos turísticos, para que puedan asistir las personas con la seguridad de que van a encontrar en condiciones cada uno de ellos. También comentarles que con el licenciado Porfirio se ha tomado la decisión de poner puntos estratégicos en las entradas de cada sitio de Tlatleuqui para poder ofertar seguridad y también información turística, para que la gente pueda saber con decisión a qué lugar asistir sin problema alguno. También invitarlos a que asistan a todos los programas del Cerro Rojo, pero también a que conozcan los atractivos turísticos como es el Cerro Cabezón, la Cascada de Cuxla, la Presa La Soledad y también que se avecina nuestra temporada de luciérnagas próximamente a partir de mayo, para que también puedan asistir. Vamos a estar todos listos para estas experiencias que nosotros como Pueblo Mágico les podemos ofertar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, a todos los que nos siguen por las diferentes redes, pues primeramente agradecerle a nuestra amiga y compañera diputada Esther de la Sierra de Puebla, a todas las compañeras y compañeros del Partido del Trabajo, como ustedes verán, siempre somos una bancada solidaria, donde estamos siempre presentes en todos los temas con las compañeras y compañeros. Y hoy que nos invitaron para dar a conocer este festival del Cerro Rojo de Tlatlauquitepec, pues estamos aquí muy contentos, sobre todo porque en la Comisión de Turismo hemos estado promocionando el turismo. Recuerden que el turismo es reactivación económica y sobre todo visitar estas comunidades que anteriormente nuestros antepasados han traído esas tradiciones y que hoy no las debemos perder, pues hacemos esa cordial invitación. Somos casi vecinos, ya que yo soy diputada del Distrito Electoral Nº 3 con cabecera en Guacuapan de León y estamos pegados con Tehuacán, con Puebla y nos parecemos mucho en las tradiciones, en toda la cultura que tienen nuestras bellas comunidades. Por eso quiero decirles que efectivamente visitemos este festival, conozcamos primero nuestro país y después conozcamos los demás. Siempre yo cuando visito mi tierra, los paisajes, las cascadas y todo, digo, ¿qué hacemos buscando en otro país? Si aquí tenemos todo, además de ir a degustar tortillas calientes, con salsa, huevos de gallina ranchera y todavía aún más, si nuestras personas con la medicina tradicional que se está hoy nuevamente volviendo a retomar, nos dan una limpia con toda esa esencia de los ancestros. La verdad que nuestro bello México y todas nuestras regiones y nuestros estados tienen lo suyo. Así es que estamos aquí muy complacidos en acompañar a nuestros compañeros de esa comunidad Tlatlau y Tlatlauquitepec, que nos cuesta trabajo porque es una región maya, pero que la tenemos que aprender. Entonces también quiero aprovechar para decirles que en Oaxaca también, en todas estas fechas de la semana cada comunidad tiene su esencia tradicional, tiene lo suyo y de verdad que visitar Oaxaca también es darse, híjoles, un tanto de ojo ahí, aparte de las playas, las comunidades que guardan todavía mucho respeto el día jueves y viernes y sábado y de ahí, bueno, pues se viene toda la fiesta. Quiero decirles que en mi bella cabecera de distrito, Guajuapan de León, pues se celebra el próximo domingo 2 de abril en el atrio del templo de San José en Guajuapan de León, a las 13 horas inicia el festival del chileajo originario de la región mixteca. Yo los invito a que vayamos a Guajuapan de León, a que vayamos a conocer todo lo que tiene esta región mixteca que tiene maravillas y que hagamos de nuestra gente lo que ellos desean, reactivar la economía, pero además que así como en la comunidad de nuestros compañeros, la gente se esmera en ofrecerles lo más natural, porque estamos trabajando en todos los temas de turismo, que la gente que queremos llegar a las comunidades, lo que nos interesa es llegar y comer natural, comer cosas sin químicos, comer cosas del campo, conocer algo, comer y degustar todo lo que hacen las manos mágicas de nuestras mujeres, que se está retomando también en la mixteca lo de las cocineras tradicionales. Así es que yo los invito para que a partir de este 2 de abril visitemos también Guajuapan de León, Oaxaca, y que pues todos y todas nos ayuden a promocionar los diferentes festivales de nuestros estados para que asistamos y de esa manera estemos ayudando a nuestra gente y estemos contribuyendo para que la economía de cada lugar, de cada municipio se esté haciendo. Y yo felicito aquí al presidente municipal, a todo su equipo, a la compañera Esther, que es diputada de ese distrito, pues que estamos poniendo todos un granito de arena para que vayamos a todas las comunidades, pues aquí también tenemos al diputado Peñañuri, que es de Teotihuacán, a Mari Carmen, que es de Michoacán, a nuestra compañera Mari Páez, que es de Durango. Cada estado tiene su riqueza, así es que en estos días que la gente tiene la oportunidad y quienes van a estar de vacaciones, visiten cada lugar de nuestro país, cada lugar de nuestro estado, y como diputadas y diputados del Partido del Trabajo, pues les ofrecemos siempre, compañeros y compañeras, nuestro compromiso de servirles, de estar con todos ustedes. Todo el poder al pueblo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta de los medios de comunicación? ¿Alguna pregunta de los medios de comunicación? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de los medios de comunicación? Hola, buen día. En preguntar, ¿qué tanto benefician a la población? Son los que hay mudos, artesanos, las cruzas, los cajitos, el bordado, que es muy importante. ¿Qué tanto benefician a la población? Y sobre todo, teniendo en cuenta de que hace unos días, el Poneval mencionaba con Puebla, de los 117 municipios que hay, en el número 147, son algunos extremadamente pobres. ¿Esto cómo les llega a ellos, estas fuellas? Porque a veces, con nomás, van los expositores que tienen poder adquisitivo y a ellos se les relega. ¿Qué van a hacer para que esto llegue a todo el pueblo? ¿Y realmente la riqueza se extienda? Y también, en materia de turismo, en Puebla, ¿cómo anda ahorita previo a Semana Santa? Muchas gracias. Bueno, pues, en Tatlauquitepec estamos convencidos que las economías sociales son básicas para este desarrollo económico. El turismo se ha convertido, en Tatlauquitepec, en una de las segundas economías. Así es que los artesanos, ya tienen su casa de artesano, la gente que vende comida tradicional, al turismo, les invitamos, desde la División de Turismo, a que consuman lo nuestro, los trayoyos, la carne humada, todas las artesanías, la gente que vende sus chales, la gente que vende sus ruipines, la gente que borda. Estamos a favor de la economía social. Queremos que este recurso que llega, que hablamos de unos millones de pesos, pues se baje directamente al pueblo, a la comunidad, a la gente que hace algo con esas manos maravillosas de nuestra sierra. Así es que esta economía ha crecido demasiado, estamos convencidos que es el único camino, porque desafortunadamente a la caída del café, a la caída del café por la laga del 85, la economía se vino a dar. La economía del magisterio, que somos un pueblo de maestros, que muchos de ellos, disculpen que lo diga, no compran tatlauquite, compra afuera, la economía se vio mal, y la gente siembra para comer, no para vender. Así es que después de la papa, que es una industria agrícola, el turismo es una economía social sumamente importante para nosotros. ¿Cómo se llega a este municipio? ¿Cuántos artesanos se estarían participando en esta media? ¿Qué tipo de artesanías o de productos que se generan en la región? ¿Nos vamos a ver ahí? Sí, mire, tenemos en la Casa del Artesano 27 artesanos, pero no únicamente ellos, sino también invitamos a toda la zona, como somos cabecera del distrito local y cabecera judicial, ahí convergen en un tianguis milenario, más de 14 municipios de la región. Así es que tendremos una exposición de 350 artesanos en el Zócalo de la ciudad, donde se les dan precisamente los espacios para que ellos expongan. ¿Qué van a exponer? Los vinos tradicionales, los vinos, los trayoyos, el mole ranchero, la torta de camarón, va a haber un concurso de torta de camarón, va a haber un concurso de mole ranchero, va a haber un concurso de trayoyos y también, obviamente, los juegos de madera. Estamos impulsando mucho los juegos de madera y en el cerezo de nosotros, la gente hace unas forzas artisanales también, a lo cual también al cerezo, a los presos que tenemos en los de Oriquete, se les da un lugar tan indigno para que puedan vender sus familiares ahí. Así es que tenemos de todo, sin dejar a un lado también los chales, los chales son parte de la región y, por supuesto, con más artesanías, como vienen siendo las canastas, las canastas que son también parte emblemática de la región. No sé, no sé su nombre, pero ¿cómo se llegan a ayudar? Atatauquitepec, estamos a escasa tres horas, tres horas y media, se van por la autopista México-Puebla, a la altura de Amozoco, un poco más adelante, se entroncan a la supercarretera Tessitlán-Virreyes, que le llamamos, como si fueran rumbo a Perotec, a la altura de Oriental, se salen a la izquierda y estamos llegando de Puebla hacia Atatauquitepec, a hora y media, a hora veinte minutos. Somos el pueblo mágico de Puebla, después de Rochotulas y después de Atlixco, el más cercano. Pero no solamente eso, somos un pueblo, porque la gente hoy busca las áreas verdes y busca precisamente los pueblos, las comunidades originarias y Tessitlán-Virreyes. El servidor Porfirio Rodríguez, presidente municipal y retroalimentador. Muchas gracias a todos y a todas, gracias a todas, sobre todo al presidente municipal, que le dio a esa campaña. Gracias.